¿Qué pasa gamers? ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el anteúltimo capítulo de la serie de GTA Vice City Stories Y bueno, recordar que en este capítulo es el último que vamos a tener con 3 misiones Porque ya el siguiente solo me van a faltar 2 Básicamente es por orden de las misiones, no por otra cosa Así que yo creo que faltando 2 misiones para el siguiente capítulo La verdad es que en este se van a definir bastantes cosas y vamos a ver qué es lo que pasa Tenemos un poco de lago, básicamente por el lugar en el que estamos Y bueno, básicamente desde que llegamos a la segunda ciudad del juego Nos empezó a ir lag, así que bueno, es normal Pero bueno, vamos a ver qué nos toca el día de hoy También con algunos tirones, pero bueno Espero que más adelante se vaya arreglando Igual que el tema de los FPS El último capítulo La verdad que no me acuerdo lo que pasó Vamos a ser sinceros Pero bueno Lo que sé es que ahora tenemos misiones para días Así que bueno, vamos a ver qué es lo que quiere a días para en esta ocasión Nos avisan que el servicio de incautaciones está en busca de este vehículo Pero la verdad es que básicamente eso era algo que hacíamos porque nos faltaba plata en ese momento Ahora digamos que no es algo que nos interesa Así que bueno, vamos a ir directamente a las misiones de días Además no quiero que se vea largo el capítulo Porque yo creo que teniendo en cuenta que En este capítulo vamos a estar a nada del final Ya que bueno, yo creo que este capítulo va a dejar básicamente todo decidido para el final Y teniendo en cuenta eso yo creo que va a ser bastante largo Así que bueno, vamos con la primera misión del video que es para 10 La cual es Domo Arigato Domestoloto O Domestoboto, creo que es Nombre raro de misión ¿Tenemos un negocio? ¡Tenemos un negocio, chico! ¡Tenemos un negocio, chico! ¡Tenemos todo lo que pagamos en 25% en una semana ¡O nos trabajamos para ti! ¿Cómo? ¡Salud! ¡Gracias! ¿Por qué te maté y tu hermanos con un instrumento blanco? ¡Ven! 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 Esto es convención, si no lo pintan bien ¡A ver! ¡Oh! ¡Láramos al dinero por nosotros de Ricardo yensinos vamos parabrarlo ¿Qué diablos has hecho ahora? Lintero en ¡Tenemos nada! ¿Estás aquí, Ricardo, pero a veces te salió de mayo? Lo sé, por eso me maté. Chau, tranquila. Puedes hacer eso para mí y todo será bien. ¿Qué está hablando de nosotros? Ricardo quiere destruir todos los hombres de Armando. Y sé que suena risco, pero confía en mi. Tengo que ir. Tengo que ir, porque lo he hecho un millón de veces. Un millón de veces. Ah bueno, se durmió. Parece que no nos va a ayudar en esta ocasión, Lance. ¿Cuántas veces nos pasó esto? Y ahora nos toca ser todos solos. Sube en la furgoneta por acá afuera de la mansión de los Méndez. Bueno, no sé qué tenemos que hacer, pero bueno, tenemos que acabar con los bonos de los Méndez. Para, bueno, devolverle el favor a Ricardo Díaz, ya que Lance le pidió prestado dinero. Ahora entiendo cómo, después de todo lo que nos pasó, aún así salimos adelante. Y es porque Lance conocí a Ricardo ya desde hace tiempo. Y se ve que le había pedido dinero, y bueno, ahora toca devolverle ese favor del dinero que nos prestó. Así que bueno. Bueno, después de todo nos viene bien, porque tanto Ricardo como nosotros tenemos problemas con los Méndez. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Además destruir los bonos. Yo creo que con eso se refiere a destruir lo que es básicamente la ganancia que tienen ellos. O sea que con esto podríamos dejar en bancarrota los Méndez, por lo que nos van a necesitar a nosotros. Y ahí está en el momento en el que tenemos que atacar. Bueno, eso es lo que uno espera, porque en GTA todo es posible. Y la verdad que con la vida que lleva Víctor vamos a ver qué es lo que pasa. Incluso hasta puede que tengamos problemas con Ricardo Díaz. Porque la verdad que Lance hay veces que ayuda, pero hay otras veces que también tienen problemas como los que estamos ahora. Espero que si llega a haber tiroteo o algo sea fácil y que no sean un montón. Porque como vemos no tengo mucho chaleco y tampoco voy a pasar a comprar uno porque vamos a perder tiempo. Así que bueno, espero que con este chaleco que tenemos nos alcance para lo que haya que hacer en la misión. Y bueno, ya en cuanto a balas, la verdad que no nos vamos a preocupar. Por cierto, he estado viendo videos y ya pudo conseguir lo que es la M4. Pero la verdad es que creo que se consigue en una ubicación en específico. Y la verdad es que no tengo ganas de estar buscando. Así que yo creo que para la verdad, para lo que falta de juego para completarlo. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar con el AK-47 hasta el final del juego y listo. Total, ya después vamos a pasar a otros juegos como Vice City, San Andrés, que ahí sí sé donde se consigue la M4. Así que bueno, yo creo que en este juego vamos a tener que pasar de la M4. Al menos que la consigamos en una de estas misiones o más adelante. Porque como digo, la M4 solo la tuvimos al principio, que fue básicamente con una estrategia que yo me conocía. Que bueno, si la quieren saber pueden ir a ver el primer capítulo. Y bueno, los que ya vengan de ese capítulo ya van a saber a qué me refiero. Pero después de eso no pude conseguir otra cosa, o sea, siempre estuve con el AK-47. Y así nos vamos a quedar hasta el final, menos que la consigamos en una misión. Bien, vamos a ver qué tenemos que hacer. Nos fuimos a la furgoneta y nos enfoca en la casa de los Méndez. Y a ver qué tenemos que hacer. Bien, mira, tenemos a Armando. Ah bien, somos el robot, o sea que... Tenemos que usar este robot para destruir el bono de los Méndez, que no sé qué tenemos que hacer. Pero bueno, es como un robot de servicio que hace lo que le digas. Pero bueno, básicamente desde la furgoneta estamos controlando este robot que se llama Domestobot. Y bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Bien, con el botón R2 podemos cambiar lo que son los brazos y cada brazo tiene una función. Ahí lo podemos mover. Bien, ¿dónde están los puros? Bien, le da por los puros de Armando. Bien, a ver. Eh, si supiera cómo moverme lo haría. Porque encima tenemos tiempo, tenemos un minuto. Eh, no sé si será un minuto para hacer lo que me pido o qué, pero bueno. Ahí está bien. Parece que para moverse es como un auto, o sea, ya que es un robot lo controlamos como si fuera un auto. Pero bueno, como digo, con R cambiamos de brazo y cada brazo tiene una función. Y bueno, ahora tenemos que ir... Tenemos que ir para abajo donde... A ver... Este es el baño. Bueno, de paso conocemos la casa de los Méndez, ¿no? Que no la conocíamos. O sea, pero bueno, la verdad es que no estamos para un tour. Pero... Si pudiera saber cómo salirla acá. Cuesta bastante controlarlo, eh. No tiene muy buen manejo. Y tampoco es que también lo que es la velocidad. No es rápido. ¿Cómo bajará este robot las escaleras? No sé, pero bueno. Vamos a bajar. Y bien, acá teníamos. Bien. Ojo que ya nos quedan segundos. Vamos a ver si podemos encontrar rápido los cigarros de Armando Méndez. Que es lo que nos pidió. Ya tenemos el encendedor y todo para prenderlo. Pero es que... No... No sé dónde está. La verdad es que la casa es un poco laberinto. Ya te dije. Ojo. Que... Esto se está complicando un poco. A ver. Supongo que será acá adentro. Eh... No. Esto es la cocina. Entonces sería la habitación de al lado. Que justo no entré esa porque pensé que no era. Espera. Vamos a retroceder. A ver cómo salimos de acá. Es que estoy dando toda la vuelta. O si no, podemos ir también por acá, ¿no? Ah, no. Esto no es una puerta. Eh... Nos quedan 15 segundos. A ver si podemos llegar. Es que claro, tenemos que ir a recoger los cigarros y después tenemos que llevárselos. Así que... La verdad es que esto huele a reintento, gente. Así que bueno, nos vamos preparando para el reintento porque esto va a ser misión fracasada. No vamos a llegar a tiempo. Y bueno, doméstico que se lleva las consecuencias de lo que nos pasó. Fue destruido y todo. Bueno, misión fracasada, ¿no? Se echó a tiempo la tarea. Bueno, no sé. No llegué a la... Vamos de vuelta con la misión. Bueno, gente. Acá estamos. Después de un corte. Y bueno, la verdad es que me está costando bastante porque no sé dónde... La verdad que esta antena de señal no me ayuda mucho al encontrar lo que es la caja fuerte. Y teniendo en cuenta que Armando de vez en cuando nos interrumpe para hacer cosas, he tenido que hacer un corte porque es que si no... El video se iba a hacer muy largo. Ok. Otra vez. Tenemos que limpiar el comedor. Espera. Esta es la caja fuerte. Está sonando la señal. Pero, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ya llegamos. A ver con el encendedor... No, ni se prende fuego. Con esto... Es que la antena nos dice que es esta la caja fuerte, pero creo que no la podemos salir porque nos acaba de encargar una tarea. Así que bueno, ahora vamos a tener que ir arriba a limpiar. Y bueno, tenemos un minuto, pero bueno. Más o menos me acostumbré ya a usar el robot y entendí más o menos cómo se hacen las tareas y tal. Así que bueno, vamos a ir a limpiar eso que nos pidió Armando. Y bueno, ya sabemos dónde está la caja fuerte. Así que bueno, quedaría volver. Me costó bastante encontrarla con esta antena. Digamos que más que nada que encontrarla con la antena lo descubrí recorriendo la casa después de los intentos que llego. Así que bueno, vamos a entrar acá a limpiar esto. Y bueno, vamos a preparar el brazo de limpieza. Ahora que estoy viendo, me salen ahí algunas letras en verde de lo que le está pasando al robot. Como bien nos ponen la ubicación a limpieza. Y arriba nos ponen otras cosas que la verdad no sé si tendrá que ver con algo de la PC que ahora ha puesto extra a modo de referencia o qué. Pero bueno, ahí tenemos también otras cosas que nos están poniendo. Que la verdad no le estoy prestando atención, no le estoy leyendo ni nada. Bien, ya limpiamos esto. Ahora sí, tenemos que ir rápido a donde está la caja fuerte nuevamente que es en el sótano. Antes de que Armando nos vuelva a pedir otra cosa que si no se nos va a hacer largo esto y no vamos a terminar nunca la misión. Así que a ver, la verdad es que no me acuerdo ni dónde era. Por acá no era, porque esto es una habitación. Entonces... Debe ser... Sí, por acá. Por acá que está en los distantes ya me voy guiando. Y acá en el sótano tendríamos que tener ya la caja fuerte, que a ver cómo la abrimos. Vamos a preparar lo que es el brazo de señal porque supongo que para que el juego lo detecte tenemos que llegar con esto. O sea que es la idea que lo detectemos con esto, pero yo lo detecté más que nada por otra cosa que por señal. Pero bueno, esto tiene toda la pinta de una caja fuerte. Introduce el código correcto para ir a la caja fuerte. No me digas que tengo que pasarme por la casa para buscar un código. O si no, no sé. Código incorrecto. Quedan 19 intentos antes del bloqueo de seguridad. Bien, tenemos 20 intentos para hacerlo, pero es que dónde saco el código. A ver, los 4 círculos indican cuántos dígitos son correctos. Bien, el círculo rojo es dígito incorrecto, pero sé que tenemos todo mal. El azul es dígito correcto en lugar incorrecto y el otro es dígito correcto. La verdad que no estoy entendiendo mucho, pero ahí nos marca que tenemos un dígito correcto en algún lugar. Pero la verdad es que no me fijé para saber cuál. A ver, un 5, un 4. Bueno, bien, el 4 está bien. A ver ahora. Un 6, un 5, un 4, un 8 intentos. Bien, el 3 está bien. A ver, un 0, un 9, un 8. Ah, bien, el 8 está bien. Bien, nos queda un número. Ojo que lo podemos abrir. No sé qué nos quedan. Uy, los intentos. Uy, los intentos. Y encima ya nos acaba de pedir algo. Y esto significa que es muy molesto. Bueno, gente. A ver si esta vez podemos abrir la caja fuerte que nos está costando un montón. Al fin. Me costó igual menos que en otros intentos. Bueno, después de la cantidad de intentos que llevamos. Bien, caja fuerte abierta. Y bien, usa el brazo del encendor para prenderle a fuego al contenido de la caja fuerte. Y acabamos con todos los ahorros de Armando Méndez. Misión superada. Nos pagan 2.000. Acabamos con toda la fortuna de Armando Méndez. Y encima le tiramos ahí una última de si quería fuego. Y nos llevan un sosped de Phil. Que dice, gracias por cuidar de Luis. Tío. Te lo agradezco. Si necesitas mi ayuda, solo tienes que llamar. Bien. No sabía si era Phil Collins o Phil Cassidy. Pero bueno, era Phil Cassidy. Porque no creo que a Phil Collins le importe Luis. Así que bueno. Ahí nos agradeció Phil por salvar a Luis. Bueno, lo último que pasó. Que tal vez terminamos llevando al hospital. Por lo que pasó con Jerry Martínez. Así que bueno. Vamos a aprovechar que justo pasamos por el Emulation para comprar el chaleco. Porque en esta misión no lo necesitamos. Pero puede que más adelante sí. Así que bueno. Ahí nos recibimos un mensaje de Phil. No sé si más adelante tendremos misiones para él. Recordemos que hace mucho que no hicimos misiones para él. Pero bueno. Sí que hace poco que lo vimos en el último capítulo. De hecho que fue como un regreso. También había regresado Humberto Robin y todo. Con Humberto Robin no creo que tengamos misiones. Porque con él básicamente saldamos todo. Pero la verdad que con Phil y entre Phil y Jerry Martínez. La verdad que había como algo. Pero al final no terminamos de resolver ese problema que tenían. Pero bueno. Vamos a guardar partidas. Sobre escribimos esto. Y bueno. Vamos a ir con la segunda misión del vídeo. Que es para Rini por lo que veo. Así que bueno. Lo volvemos a ver. Después de un tiempo. Yo sé después de mucho tiempo. Pero bueno. La verdad es que no. La verdad es que vemos bastante seguido a Rini. No sé cuándo se van a terminar las misiones para él. Pero bueno. Terminó siendo un personaje muy importante. Y bueno. Ahí nos pagan unos 8.366. Una cantidad bastante exacta por el imperio. Y bueno. Vamos a dirigirnos al estudio de grabación de Vice City. A visitar a Rini. Que por lo que veo no nos espera en donde siempre. Así que. Parece que al final no nos vamos a ver en donde creí. Porque por lo que yo recuerdo no era por acá el estudio de grabación. Pero bueno. La verdad es que la última vez hasta confundí la casa de Lanza. Así que me puedo esperar la verdad de todo. No. Pero bueno. Vamos a dirigirnos hacia ahí. A ver dónde es que nos espera. Si nos espera en el estudio de grabación. Y yo estoy confundiendo caminos. O si nos espera en otro lugar diferente. La verdad que no tengo ni idea. Pero bueno. La partida ya la guardamos. Tenemos chaleco. Todo salió bien. Arruinamos a los mando Mendes. La verdad es que durmé este bot. Hizo un buen trabajo. Se tuvo que sacrificar. De hecho. Porque vimos como con los disparos. Y con el fuego que estaba saliendo de la caja. Hasta se terminó quemando él. Así que probablemente hubo una explosión. Además de eso. Así que bueno. Vamos a ver cómo después reaccionan los Mendes debido a esto. Porque ellos van a pensar que fue Domeste Bot. O se van a dar cuenta que alguien más tiene que ver dentro de esto. Porque digamos que Armando como que confía en este robot. O sea. Él convenció a Armando de contratarlo. Y miren lo que terminó pasando. Así que no sé. Ahora sí van a estar peleados. O qué es lo que pasó. Pero como digo. Vamos a ver qué consecuencias trae esto. Porque digamos que ahora que arruinamos a los Mendes. A lo mejor. Se nos sobornan con algo. Para que les demos plata y tal. Pero bueno. Vamos a ver cómo avanza. Bueno. Llegamos al hospital. Que recuerden que acá es donde dejamos a Reni la última vez. Bueno. Parece que un vehículo no se puede. Vamos a bajarnos. Y a ver cómo quedó Reni después de su última operación. Bien. In the isle tonight. En el aire por la noche. Creo que es en español. Y ahí tenemos al nuevo Reni. Que la verdad está bastante cambiada. Hasta la voz le cambió. Hasta tenemos a Phil Collins acá. Ojo. Ojo. Bien. Llega a Reni al aeropuerto. Bien. Parece que nos vamos a despedir el de Reni. Por algo lo estamos llevando al aeropuerto. Vamos a ver a qué se debe. Y bueno. Ya que estamos. Vamos a ir en la ambulancia. Porque el carro con el que vinimos no desapareció. Bueno. Reni que sigue siendo el mismo de siempre. A pesar del nuevo aspecto. Pero en lo que no sé. Si en la vida real. Quien hacía su voz lo cambiaron. O que era debido a este cambio. Porque es que la voz le cambió un montón. No sé. La verdad que. Si no fuera por cómo está actuando. Podría ser un personaje totalmente diferente. Que actúe como Reni. Pero bueno. Vamos a dirigirnos al aeropuerto. A llevar a Reni. Y bueno. Parece que después de esta misión. Tendremos un concierto. Porque bueno. Dijo Phil que nos esperaba en el concierto. Así que bueno. Gary y Phil se dirigían para allá. Y bueno. Parece que esta misión. Va a ser tranquila. O bueno. Eso espero. A lo mejor. Hasta hay unos matones esperando a Reni en el aeropuerto. Porque tampoco es que Reni sea una persona limpia. Tiene por ahí sus cosas ilegales. Y recordemos que tenía problemas con Diego Méndez. Así que. Podría ser justamente el que nos ataque. No tengo una opción. Dijo. De hecho que nos están diciendo. Que hay problemas escondidos. Cuando has estado con Reni. Nada se compara. Además. Estoy en la advertencia. Es tan malo. Voy a Europa. Para conquistar el negocio adulto. ¿Es europeos como mujeres con grandes manos y en el estudo? Claro. Estamos más sofisticados que los americanos. No sé si queremos ver. Pero. ¡Sabe de ahí! ¡Pero! ¡Sabe de ahí! ¡Sabe de ahí! ¡Sabe de ahí! ¡Sabe de ahí! ¡Muy bien! No sé si queremos ver eso. Ah, bien. Que la misión no acaba. Tenemos que ir justamente al concierto. Bueno. Vamos a ir al concierto de Phil Collins. A ver qué es lo que pasa. Así que bueno. La misión continúa. Así que ahora. Esto se explica por qué Reni se pudiste ir. tranquilamente del lugar, básicamente por los problemas con Diego Méndez se tuvo que retirar de la ciudad y nos acabamos de dar cuenta que Reni no es de este país, sino que es de Europa, por lo que veo, por algo dijo nosotros y bueno, parece que se va a dedicar al mundo del cine para adultos, por algo dijo que después nos va a enviar los videos y tal vamos a ver qué es lo que pasa con Reni, bueno, vamos a ver, no, porque yo creo que después de esto no lo vamos a volver a ver, pero bueno la historia de Victor continúa, tenemos que irnos a dirigirnos al concierto de Philcoines, a ver si es lo que va a pasar ayer recordemos que Philcoines también tenía enemigos, pero bueno, parece que de ellos ya nos encargamos parece que va a ser más que nada como un concierto, como algo parecido a lo que vimos en GTA Vice City con el concierto de Love Beast que bueno, para los que no lo hayan visto cuando juguemos Vice City, que va a ser después de este juego van a saber de quién es Love Beast así que bueno, nos vamos para el concierto, que seguramente se ubica en el estadio que visitamos bastante seguido un estadio que bueno, creo que conocimos por primera vez ese estadio cuando Dwayne quiera recoger al papá de Humberto cuando lo rescatamos de las luchas, que bueno, unos chuelos fueron ahí a matarlo y nosotros nos encargamos de salvarlo ese día incluso hicimos que llegar a tiempo su café para abrirlo a la hora de siempre, ya que nunca abrió tarde su café pero bueno, la verdad que ni sé lo que estoy diciendo, o sea, estoy más centrado en la misión porque quiero llegar rápido al concierto que en lo que estoy diciendo, pero bueno volviendo a la misión básicamente ya dejamos a Rennie en el aeropuerto ahora podría que se encuentre bastante lejos, ya que bueno, quería liberarse de Divo menos que no lo dejaba en paz y ahora nosotros tenemos que ir al concierto de Phil Collins a ver qué es lo que va a pasar ayer y bueno, volviendo a lo que es el actor de voz que hace la voz el actor de voz de Rennie, yo siento que lo cambiaron completamente, que finge muy bien la voz porque literal, desde que se hizo ese cambio, digamos que es un Rennie nuevo, o sea cambió bastante, al igual que su voz, o sea, parece que tiene otra voz debido al cambio de personaje esto es porque es que la voz me la reconocí, la verdad tiene una voz muy diferente pero bueno, llegamos al concierto hay mucha vigilancia, tendrás que dejar en la puerta todas las armas que llevas la verdad que eso no me agrada mucho, pero bueno creo que no queda de otra y acá lo tenemos, Phil Collins, Vice City se preparan ya todos para el concierto, ya está la gente ahí Phil que no lo veo, pero bueno, ahí están los músicos y ahí estamos nosotros Phil's already on, I'm shitting bricks here mate Georgio's definitely gonna try something Keep your pants on, I'll make my way down front, keep an eye on things ah bien, parece que el concierto ya empezó y hay unas personas que van a atacar esto es muy raro, se supone que no debe haber nadie arriba, ve a comprobar efectivamente están saboteando los focos, se caerán y aplastarán a Phil y nosotras tenemos que impedir eso, bien, están cortando un cable, tienes que detenerlo y tenemos vista en 2D, a ver, que está pasando uy, han cortado uno de los cables del anclar bueno, ya empezamos mal a ver, eh, porque no le puedo pegar ahí está bien ah bueno, se murió de un golpe bien, ahí tenemos una barra que es la carga de los focos y bueno, tenemos que impedir que estas personas corten esto para que si no la plataforma lo que va a hacer es caer de momento salvamos y si esto cae van a aplastar a Phil, que bueno, parece que el concierto ya empezó está sonando la música y todo pero no veo a Phil por ningún lado ni siquiera veo que alguien cante pero bueno, ay, justo esta persona me vino a molestar bueno, ahí fue el cable han cortado otro cable esto está empezando a ser preocupante de hecho, me parece raro que la gente no se percate de esto y esté tan tranquila hasta el mismo Phil Collins, pero bueno a ver, tenemos que estar concentrados esta vez porque como corten otro cable la cosa se va a complicar bien, llegamos a tiempo bueno, lo bueno es que tienen muy mala resistencia o sea, mueren casi de un golpe bien, nos enfocan al concierto uy, estuvo en la gas ahí ah, bien, ahí tenemos a Phil Collins ya empieza a cantar, está saliendo el concierto y bueno, ahora sí que empezó todo, así que es momento de preocuparse pero bueno, tampoco les quiero aburrir vamos a centrarnos porque la canción está buena, o sea, no canta mal Phil Collins vamos a ver el concierto ¿para qué pagar un concierto cuando en Vice City Stories tenemos un concierto, no? así que bueno, yo me voy a callar y los dejo con el concierto, gente aunque igual no sé si salvamos al 100% a Phil Collins pero bueno, de momento vamos a centrarnos en el concierto quien comentaba o, no sé si, Texas me salió pero yo también ¡Gracias! ¡Gracias! Corte en otro cable, misión fracasada No Justo llegué, o sea, a nada de que corte en el último cable Ahora vamos a quedarnos en el medio porque no podemos dejar que corten otro cable Y bueno, ahora que lo pienso lo que habrán tenido es pagar las Phil Collins para que este concierto sea una realidad en Vice City, ¿no? Y encima lo que les habrá costado hacer esta cinemática porque tengamos en cuenta que estas cinemáticas parecen fáciles pero no son fáciles de hacer Bueno, a ver, esta vez no os voy a saltar el joystick por las dudas, pero bueno, el concierto que sí, así que bueno, me vuelvo a callar y lo dejo con el concierto Bueno, como saben yo no conozco a Phil Collins de nada, recién me entero que además de que canto un poco de la batería Y parece que ahora se anima todo Y tengo que decir que la canción está buena, no sé de qué trata grave la letra, pero bueno, por lo que se escucha parece que una buena canción Porque ya la verdad que de ingreso es lo básico Tengo que admitir que los FPS se están comportando bastante No sé, tenemos suerte de que por lo menos acá los FPS fueron bien y nos dejan disfrutar el concierto Como debe ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a ver con ellos! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver con ellos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué piensas de la televisión? ¡Gelo! ¡Gracias! Hey, Barry. Me alegra que estás pensando en mi bienestar. Puedo hacer un descanso. ¡No, hermano! ¡Nos deberíamos seguir adelante! ¡Suscríbete por el aire, los Estados Unidos te encanta! Pero estoy en el hotel para otra semana. Estaba a trabajar en el tan. ¿Verdad? ¿Tienes que ir a trabajar, hermano? ¡Suscríbete al descanso y descanso! ¡Loads de dos! ¿Y qué sobre mi bienestar? ¡Fíjame, que te agradezco. ¡No te vas todo histrionic! ¿Histrionic? ¡Eso es bastante adorado lo que está diciendo Phil Coines! Tenia bastantes enemigos acá. ¿Habéis pensado de una carrera en manejancio? ¡No, niño! ¡Soy tu manejo! Sí, la lose-manajment. ¿O era ese simplemente el nombre de Renni? ¡Histos debes tener esos falsos cintos, mames, como Renni les dejaba! ¡Suscríbete al dios que te enseñaste! ¡Suscríbete al dios que te sale como una cabeza! De hecho, en JETA somos manager de Magdor. Bien, misión superada nos pagan 3.000. Ahí tenemos un candado que no sé para qué será. Supongo que es para recuperar nuestras armas. Una explosión ahí random. Nos llega un mensaje. ¿Y ahora qué? Luis. Hace tiempo que no salimos de verdad. Y canto supongo que estarás en casa de Lance. La verdad es que no estoy ahí, pero bueno. Como siempre, nos vemos allí. Eso. Bueno, ahora tengo que ir a casa de Lance entonces. Y bueno, el concierto que parece que termino. Vamos a ver el tecandado. ¿Quieres pagar 6.000 para entrar al concierto de Philco? Ah, o sea que el concierto sigue. La verdad es que me gustaría ver un concierto. O sea, me la pasé bien con solo una canción. De hecho, lo que habrá costado hacer hacer cinemáticos. Creo que es la cinemática más larga en un GTA. Pero no, o sea, vamos a tener que pasar porque si no el capítulo se hace largo. Seguramente en otra ocasión podemos venir. A lo mejor es algo exclusivo de este juego. Bueno gente, volvemos después de un corte. Un poco complicado porque, bueno, vengo de un tiroteo. Pero bueno, vamos con la misión. Light Might Pike. Luis, hey Vic. Hey, hey, where's Luis? I don't know. Shit, that bitch ripped us off. I'll rip my handle. Hey, she's clean. Unlike you. No. She is a drug addict. I'm just having fun. There is a difference. Vic, Vic, they got Luis. What? They had me too. It was awful. Who? All these men all sweaty and hot and rough and nobody laid a finger on me, but they got Luis. Who's got Luis? They got her and they said they'll kill her if you don't do what they want. Who? Armando Mendes. Oh, he wanted me too. I could see his eyes. I knew that Tino Mano was like the voluptuous women. I nearly got taken. All right, come on, Lancey, let's finish this. Why? She's a train wreck. Let him have her. What? Are you serious? Yeah, move on. Plenty more fish in the sea, baby. You get moving right now or I'll shoot you first. All right, all right, I'm coming, I'm coming, don't worry about it. I'm telling you, it was nearly me. One day it'll be me. One day. Esa señora es un poco rara, ¿por qué rara que la secuestra? Tiene un lanzacovite, cuidado. F el inferno. Sigue el lanz y destruye los coches atacantes antes de que lo maten. Y ahí tenemos una moto que es perfecta para la misión. Bueno, pensé que íbamos a ir con lanz, pero no, ni nos esperó. Y encima tenemos una barra de resistencia, así que ahora tenemos que ir. Bueno, básicamente siempre que tenemos que hacer algo con Luis, las cosas salen mal. Excepto la primera vez, pero bueno, otra vez se la llevaron y tenemos que ir a rescatar. Esto la verdad que me recuerda cuando Marty se la llevó, ya que la cinemática, digamos que fue un poco parecida. Solo que bueno, ahí todavía no habíamos conocido a Lanz, aún no llegó a la ciudad. Así que bueno, en esa ocasión nos tocó hacer las cosas solo. Pero bueno, ahí tenemos una barra de resistencia de Lanz, y la verdad es que me está cortando un poco esto. Porque digamos que Lanz cada vez se pone en el medio del coche, el cual tenemos que destruir. Entonces tengo que tener cuidado de no dispararle a él. Pero bueno, ahí está, coche fuerte. Me bajaron un poco de chaleco porque tuve que pegarme literalmente al auto para que no le disparen a Lanz. Que no sé por qué se pone en el medio. Pero bueno, la barra de resistencia de Lanz, por supuesto, está bien. Casi nos quedamos sin chaleco, pero bueno, confiemos en que con lo que nos piden va a ser lo suficiente para la misión. Aunque igual no entiendo por qué estamos haciendo esto. Se supone que tenemos que ir a rescatar a Luis. Pero bueno, justo de Armando Méndez, ahí es actúo. Yo no sabía que iba a estar de esta manera, pero bueno, paso. Pero bueno, supongo que estos autos nos están llevando donde está Luis. Que no sé si estará en caso de... Ah, no sé si Armando le habrá llevado a la mansión de Lanz o a Don. Pero ya sabemos que esta persona es más peligrosa que Jerry Martínez, así que hay que tener cuidado. Tanto Lanz como yo digamos que no estamos bien de vida. Y la verdad es que me preocupa bastante eso en el caso de Lanz. No me lo juro. A ver, espero que Lanz aguante. Voy a aprovechar para agarrar esto y a ver si lo alcanzamos. Vamos a ver si se nos acaba de ir. Bien, subimos a la moto. A ver, vamos a intentar llegar rápido. Creo que esto va a ser misión fracasada. O sea, Lanz se nos alejó bastante. Ahí nos están avisando que lo están atacando. A ver si podemos llegar. Nosotros estamos bien de vida, pero digamos que Lanz... ...no está muy bien. Ha tenido mejores momentos. No, no es que no lo vamos a alcanzar. Misión fracasada. Lanz ha muerto. Vamos con el segundo intento. Y a ver qué sale. A ver si esta vez Lanz no se pone en medio. Bueno, gente. La verdad es que me salté bastantes intentos porque fueron un fracaso. Y no quiero que el video se haga largo. Porque yo creo que con el concierto que tuvimos de Phil ya se va a ser bastante largo. Y bueno, de hecho adelanté un poco la misión. A ver si esta vez no sale bien el intento. Pero la verdad es que tanto yo como Lanz no estamos muy bien, que digamos. Pero bueno, lo vamos a intentar. De hecho es que hasta la moto que estoy llevando está a punto de explotar. Pero bueno, por suerte acabamos con todos los autos que eran tres. Me costó un poco porque Lanz a veces se pone en el medio y le daba sin querer. Pero bueno, después de todo llegamos a lo que es casa de los Mendes. Y parece que acá se van a decidir cosas con los Mendes. Me salté a la cinemática sin querer. Es que pensé que Lanz iba a terminar la cinemática. Pero no, parece que Lanz se mandó con todo adentro. Y yo justo me está preparando para acelerar y me salté a la cinemática. Pero bueno, a ver. Tenemos bastantes hombres de las mismas protegiendo la casa. Así que bueno, vamos a agarrar toda esa vida que por suerte estaba ahí. Y con Aka en la mano vamos a empezar a coger con los Mendes. Bueno, con los hombres de los Mendes. De aquí llegamos al interior. De momento lo estamos haciendo bastante bien. A pesar de no tener que venir a 4, el Aka se va a hacer bastante bien. A ver, vamos a flotar este auto. Ahí tenemos uno menos. Muy bien. Bajaron un poco de vida, pero yo creo que llegamos. Menos mal que ya hay que entrar a la casa. Porque si tenemos que matar a todos los que están acá afuera, no la contamos. Es que miren como me dejó de vida. No, vamos a entrar de uno. No vamos a pelear con estos de afuera. ¿Qué es este lugar? Un sótano, ¿no? Ojo, armando Mendes frente a nosotros. Señor, I assure you, they didn't feel a thing. Unfortunately, the same will not be said of you. Que lo intente nomás. Salud Mendes. Ojo. Ah, somos sus guates encima. Si tienes un lanzo, ya no sé. A ver, vamos a acabar lo rápido. Que si no el fuego nos va a matar a nosotras. Acabamos con Armando Mendes. No me lo puedo creer. Uy, cagamos, viejo. Llegamos tarde. Esto no pinta bien. Bueno, creo que esto ahí nos va a poder salvar. No creo que... No hay mucho punto en eso. No hay nada. Vamos, Luis. Podríamos tener algo especial. Sí. Sí, tuvimos algo especial. Hazte asegurado que Mary Jo se proteja a mi bebé. Hazte asegurado que Mary Jo se proteja a mi bebé. Oh, Luis. Murió de la peor manera. Y Lanzka no sé qué le pasó, pero está tirado en el piso. Pero bueno, parece que él va a estar bien. Pero... No sé qué le pasó a Lanz, pero él está entero. No sé qué le pasó a Lanz, pero él está entero. No sé qué le pasó a Lanz, pero él está entero. Y ahí tenemos. Después de lo que acaba que pasar, es raro lo que te pongan en esta canción. Pero bueno, misión superada. Ni sé dónde nos pagan esos 2.500. Pero bueno, un mensaje de Díaz. Un puto Méndez menos. Solo queda otra. Hice la manera de liquidar. Sí, pero qué costo, ¿no? Pero bueno, Díaz está feliz porque, bueno, acabamos con uno de sus enemigos. Solo queda Diego Méndez. Armando Méndez, que bueno, para mí era el más peligroso. Ya no va a ser un problema. Me iba a cuidar, pero bueno, no está la guía que agarramos. Es un reto. Bueno, toca curarse en casa. Y bueno, para el próximo capítulo comprar chaleco y todo. Porque con lo que acaba de pasar ahora, yo creo que estamos muy cerca de la venganza. Porque solo nos queda Diego Méndez. Me sorprende que después de lo que pasó. Lanciendo a nuestro hermano. Que le dé igual lo que pasó. Y bueno, acá en las noticias de Vice City. Que bueno, supongo que nos van a anunciar de lo que acaba de pasar. El tiroteo en casa de los Méndez. Y la muerte de Armando Méndez. Y los FPS que no me están ayudando. Y la música que voy a decir que bueno, la vamos a sacar por aquí. Como que no es el mejor final que podíamos tener para un capítulo. O sea, hubiera sido mejor. Aunque tampoco hubiera sido la mejor forma de empezar, ¿no? Digamos que este capítulo es como un poco raro. Y lo peor es que este tendría que ser el final del capítulo. Si jugara cinco misiones por video. Que era lo planeado en un principio. Pero es que si tuviera buena PC lo hubiera hecho. Pero imaginen lo que tardaría en renderizarse capítulos de una hora. Con la PC que tenga. Yo creo que estaríamos hablando de mediodía más o menos. Pero bueno, llegamos al hotel de Víctor. Vamos a guardar partida. Y con esto finalizamos el capítulo. Tadis que dejó todo preparado para una venganza. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá nos curamos. Seguramente vamos a comprar chaleco, aunque no sé. Y bueno, la misión del último capítulo va a empezar con días. Que va a ser la anteúltima misión. Esta fue la antepenúltima. Y la verdad es que no te deja... No te deja muy bien, la verdad. Y acá vemos como la vida de Víctor de por sí era mala. Se acaba de empeorar aún más. Pero bueno, yo creo que la venganza está por venirse. Ya que solo nos quedan dos misiones para acabar con esto. Pero bueno, gente. Atacamos a dejar el vídeo de hoy. Recuerden darle like y suscribirse para más. Compartan con sus amigos para que cada vez seamos más. Y estos vídeos tengan cada vez más apoyo. No se pierdan el próximo capítulo. Que como digo, es el último. Y yo creo que va a ser un muy buen capítulo. Me encantó este juego. Pero bueno, todo tiene un final. La verdad es que tiene bastantes cosas. Para su época. Y bueno. Nos vemos la próxima en el final de esta serie. Y sin más que decir, acá me despido. Yo soy Brian Legember. Y nos vemos. Y listo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete!